A ver bien, bueno pues ahí quedan Frank Schleck, Alberto Contador, Lance Armstrong, Andy Schleck Yo creo que es Wiggins, no me ha parecido que fuera Van de Velde Ahí Alberto ahora que mira hacia atrás, está el grupo de Liukigas con Roman Kreuziger intentando llegar también a este grupo Y ahí va Alberto, cambia el ritmo madrileño, cambia el ritmo Contador a casi 6 kilómetros de la línea de meta Andy Schleck intenta la pira por él, lo había anunciado, intentaba hacerlo desde lejos y abriendo hueco el madrileño, impresionante Vaya cambio de ritmo de Alberto Contador, Andy Schleck mira hacia atrás, no puede con ese ritmo Armstrong también de momento deja hacer a los otros Sí, es Wiggins, no lo acaban de confirmar Vaya cambio de ritmo de Alberto Contador, sabía que tenía que aprovechar la montaña, era su terreno Y con valentía, a pesar del ambiente extraño que hay en el equipo, ahí se está marchando el madrileño Y quedan 5 kilómetros a la cima y puede abrir un hueco muy favorable Eso busca grandes diferencias